Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y era toda una vivienda. Gracias. Gracias. Bueno, pues disculpen este problemilla que tenemos con el sonido, creo que se me oye bien. Gracias. Bienvenida a esta tercera tertulia del sitio tertulia de Historia, en la cual la Universidad de Cádiz, en colaboración con Diario de Cádiz, lo que pretende es un poco acercar esta actividad tan galitana, sobre todo en la época del XII, pues a todos los ciudadanos de Cádiz y gracias a la colaboración de familias que prestan, que abren su casa para que podamos tener esta actividad dentro de ella. Bueno, la temática de la tercera tertulia de hoy es imprensa y librería en el Cádiz de 2012. Nos acompañan dos tertulianos de lujo, dos profesores de la UCA, el profesor Arturo Morgado y Beatriz Sánchez Ita. Y la tertulia va a estar moderada, en este caso por otra profesora, por Marieta Canto. Vamos alternando la moderadora entre Marieta Canto y Beatriz Sánchez. ¿De acuerdo? Como siempre, la estructura de la tertulia va a ser la misma. Antes de empezar con la tertulia propiamente dicha, vamos a tener un microconcierto con el quinteto de música ispano ruso. Después tendrá lugar la tertulia y por último tendremos la representación de un sainete, un sainete de Antonio Estrada, interpretado por el grupo de teatro de ida y vuelta, formado por antiguos alumnos de la Universidad de Cádiz. Antes de dar paso al quinteto, pues le gustaría, en nombre de la Universidad de Cádiz, agradecer mucho a la familia Láyemán, al matrimonio de Láyemán, y la despedencia que ha tenido con la disponibilidad abriendo su casa para que podamos celebrar esta tertulia. Y hoy vamos a hacer entrega de un pequeño obsequio a Susana, y agradecer. Gracias. 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 Bueno, pues, muchas gracias. Yo me sumo al agradecimiento, desde luego, a Susy Cigüela y a Fernando Delgado Lalleman. Sí, claro. Gracias. Le siento a escuchar. Por habernos permitido entrar en su casa, por habernos dejado entrar incluso hasta el dormitorio, que yo creo que ya ha sido de una generosidad extrema, pero que nos da muy bien idea de cómo vivían en el siglo XIX. Es cierto que esta casa es un poco posterior, ya estaba comentando a los que he ido enseñando la casa que en la época de las Cortes esta casa no formaba una vivienda independiente, no tenía entrada por la calle San José, sino que formaba parte de la casa que se extendía a lo largo de esta manzana y que tenía entrada por ancha. Es decir, que posiblemente los dueños que se instalaron aquí y que hicieron esa reforma entre 1864 y 1868 fueron los que le dieron este diseño nuevo. Como ya ha dicho Enrique, pues efectivamente hoy vamos a hablar con Arturo Morgado, que es catedrático de Historia Moderna, y con Beatriz Sánchez Ita, que es compañera de literatura, de imprentas, de librería, en fin, del mundo del libro, que es un poco lo que hoy venimos a ver. Y para empezar, pues Arturo nos iba a hacer un breve repaso. Yo les he pedido que sean breves, pero les cortaré, porque los dos se enrollan mucho. Y que hagan un breve repaso de cómo era la situación del mundo del libro en el 18, antes de que vinieran las Cortes y se montara todo el tinglao que luego veremos que se montó. Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias a mi buena amiga Marieta por su amable invitación al venir aquí. Ella me ha dicho que sea breve, procuraré cumplirlo, pero córtame con total libertad cuando creas que me estoy extendiendo demasiado. Bien, antes de centrarnos en el tema del mundo del libro en el Cádiz del siglo XVIII, ¿se escucha bien o...? Antes de centrarnos en el mundo del libro, en el Cádiz de las Cortes y en el Cádiz del siglo XVIII, quisiera comentar un poco lo que es la situación del libro en la Europa del momento, por intentar dar una visión un poco más global. Vamos a ver, desde el punto de vista técnico, el libro no cambia absolutamente nada, desde que Gutenberg inventa la imprenta a mediados del siglo XV hasta el siglo XIX. Desde el punto de vista tecnológico, la imprenta no conoce ninguna transformación importante. Sin embargo, en el siglo XVIII vamos a ver una serie de cambios, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista temático y desde el punto de vista del público. Esos cambios, resumiendolos mucho, se pueden centrar, en primer lugar, en el siglo XVIII vamos a ver cómo el latín, que hasta el momento era una lengua de cultura importante, decae de una forma ya definitiva, de una forma ya irreversible, y prácticamente en toda Europa los libros se imprimen en las respectivas lenguas nacionales, el inglés, el francés, el español, el alemán, y así sucesivamente. El segundo cambio importante que vemos en el siglo XVIII es la temática. En esta época hay un nuevo género literario que va a tener un auge enorme, un auge extraordinario, cual va a ser la novela. La novela es el gran género literario del siglo XVIII, y muchos de los libros que conocen un gran éxito editorial durante este periodo, hablo de Pamela, hablo de la nueva Loisa, hablo del joven Guete, son precisamente novelas. Y en tercer lugar, desde el punto de vista del lector, en el siglo XVIII nos vamos a encontrar también una transformación muy importante. A lo largo de todos los periodos anteriores se practicaba un tipo de lectura, bueno, que se llama intensiva, según el cual un individuo a lo largo de su vida manejaba muy pocos libros y los leía, los releía, los subrayaba, se los sabía de memoria, el libro se le daba de padres a hijos. La Biblia, por ejemplo, sobre todo en el mundo protestante, es un buen ejemplo, es un buen modelo de literatura intensiva. En cambio, en el siglo XVIII vamos a encontrarnos un nuevo modelo de lectura, un nuevo modelo de acercamiento al libro. Ese modelo va a ser lo que se conoce con el nombre de la literatura extensiva. ¿Qué es esto de la literatura extensiva? Pues que a lo largo de nuestra vida vamos a leer muchísimos libros. Es más, no solamente vamos a leer muchísimos libros, sino que vamos a ojear muchísimos libros, consultaremos un libro cada vez que nos haga falta, y muchas veces leemos el libro, ojeamos el libro, y ya no nos acordamos más del libro en toda nuestra vida porque no nos hace falta más para nada. Eso pasa mucho con la novela. La novela, según la experiencia que tenemos habitualmente con ella, solemos leerla una vez y no la releemos. Por eso la novela es un género que se adecua muy bien a la nueva forma de leer que encontramos en el siglo XVIII. Bueno, esta es un poco la panorámica general que quería dar del mundo del libro en el siglo XVIII para entender un poco mejor lo que sería el contexto de Cádiz. ¿Qué pasó? Vamos a pasárselo a Beatriz. Bueno, Beatriz, y en ese contexto del XVIII, ¿qué imprentas, qué librerías, cómo era el mundo del libro en Cádiz? Bueno, pues en ese contexto del XVIII, además de la novela, que es sin duda del gran género y que lee mucha gente, hay que situar también a la prensa, y la prensa también como vehículo de difusión de ciertas novelas. La situación de Cádiz en el XVIII, en lo que se refiere a imprentas y a librerías, es una situación, podríamos calificar, de privilegiada si se compara con otros puntos de la península. En concreto, en 1801, Cádiz contaba con siete imprentas y con 22 librerías, desde las que salían toda esa producción de la ciudad, de libros y fundamentalmente de esa prensa periódica, a veces producida al margen de lo legal, porque por la peculiar situación de Cádiz, al ser una ciudad ilustrada con una importante población extranjera, a partir de 1791, con motivo del cordón sanitario que establece Florida Blanca, va a ser prácticamente imposible que ninguna de las solicitudes de licencia para publicar periódicos que se remiten desde Cádiz consiga el anhelado permiso. Y se tiende a crear una producción, al margen de lo legal, de cabeceras como el Correo de Cádiz y el Postillón o el Diario de Cádiz, que cubren la demanda de ese público lector acostumbrado a consumir prensa periódica, a consumir literatura que existía en la ciudad, con una ya costumbre de tener ese tipo de información y también de divertimento, con la inserción de novelas y de cuentos, como Marietta estudia muy bien, en la prensa. Se puede equiparar Cádiz en Andalucía solo con Sevilla y con Granada, que son las únicas que cuentan con imprentas y con librerías, lo que después influye en el desarrollo del periodismo de la guerra de la independencia. Muy bien. Y, Arturo, cuando hablamos de la época de las Cortes, siempre se habla, en las entrevistas que nos hacen, o cuando te preguntan los alumnos, del peso que tiene la Iglesia. Siempre se habla del número de diputados que tiene la Iglesia. ¿Era tan importante el peso de la Iglesia, el peso de los sacerdotes, de los frailes en Cádiz? ¿Cómo era ese mundo del libro entre ellos? Vale. Bueno, hay que partir de la base de que, aunque tendamos a identificar la Iglesia muchas veces como un grupo conservador, oscurantista, etc., realmente, en la cultura española, no solamente en Cádiz, sino en la cultura española del siglo XVIII, la Iglesia tiene una importancia extraordinaria. Primero, desde el punto de vista de quién escribe. Hay que tener en cuenta que no escribe el que quiere, escribe el que puede. Y, sobre todo, escribe el que tiene tiempo y escribe el que ya tiene la vida asegurada. ¿Quién reúne esas condiciones en el siglo XVIII? Los clérigos. Los clérigos escriben porque saben escribir, porque tienen tiempo y porque tienen una vida segura. Entonces, nos vamos a encontrar cómo, en España, hasta 1770, y esto está calculado, está cuantificado, los clérigos escriben más páginas que los laicos. Y los clérigos son el 2% de la población y los laicos el 98%. Entonces, en el mismo Cádiz, por ejemplo, si repasamos un poco las biografías de muchos escritores, nos daremos cuenta que el peso del elemento eclesiástico es bastante importante, es bastante significativo. Claro, como la mayor parte de los que escriben son clérigos, ¿qué van a escribir los clérigos? Pues, naturalmente, obras de carácter religioso. Hay un dato que llama mucho la atención. Solemos considerar a Cádiz como una ciudad culta, abierta, cosmopolita, abierta y tal y cual. Pues bien, en esta culta y abierta ciudad, a lo largo del siglo XVIII, el 80% de lo que se publica es religioso. Y de ese 80%, una parte muy importante son sermones. ¿Escribían los clérigos de otra cosa? Pues sí, naturalmente, de otros temas entendía y nos vamos a encontrar cómo en la cultura española en general y en la galitana en particular, el peso de lo eclesiástico es bastante importante. Pongo algunos ejemplos concretos. No quiero ser demasiado pedante, pero yo creo que un par de ejemplos vendrían bien al hilo de lo que estoy comentando. A inicios del siglo XIX hay un individuo que traduce la historia natural de Buffon, Buffon, para que nos entendamos, es el gran zoologo del siglo XVIII. Es el que renova un poco la visión de la zoología que hasta entonces se tenía. Bueno, pues a inicios del siglo XIX un individuo traduce la obra de Buffon al castellano. ¿Quién lo traduce? Lo traduce un tal Pedro Estala. ¿Quién era Pedro Estala? Sacerdote. Era un prefítero. Este mismo Pedro Estala, que por lo visto era un individuo muy erudito, traducirá a inicios del siglo XIX también toda una colección que se llama El viajero universal, que son relatos de viajes de una colección que se publicó en Francia pocos años antes. Y si vamos explicando, aquí y allí nos daremos cuenta que buena parte de la cultura española, todavía en los años finales del siglo XVIII. Y a inicios del siglo XIX, el clero, la iglesia, tiene un papel muy determinante. ¿Una añadir una cortina? Venga, añade, añade. No, simplemente comentar que cada vez que pensamos en la iglesia española del siglo XVIII, nuestro primer reflejo mental es acordarnos del beato Fray Diego de Cádiz y realmente la iglesia española del XVIII era mucho más plural que ese sesgo ideológico tan concreto que tenía Fray Diego. Muy bien. Bueno, pues le iba a preguntar a Beatriz, pensando en lo que ha dicho Arturo de la iglesia, que también hay otro sector profesional que es el de los militares, que también aporta un peso muy importante a la cultura española y a la cultura gaditana también. Recordemos, por ejemplo, el cirujano de la Armada, Pedro Castel, que funda en Cádiz el Argonauta en el 790, pero tenemos a un José de la Croa, del que tú nos puedes contar mucho. Bueno, José de la Croa, editor de periódicos en Valencia, primero, posteriormente en Sevilla y finalmente en Cádiz, ese correo de Cádiz al que me he citado antes, que formaba parte del cuerpo militar de la ciudad, pero en un momento dado de su trayectoria decide apostar por el periodismo y convertirse en un empresario periodista de los más destacados de finales del XVIII y la Guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia también volvemos a encontrar algún que otro intento de periódico escrito por militares y paramilitares que, bueno, no llega a cuajar del todo porque evidentemente quizás los receptores no eran los suficientes como para mantener la empresa, pero los militares también es un sector que se interesa por difundir una determinada cultura o que prueba suerte en un momento dado por un nuevo campo que se estaba abriendo, como era el del periodismo, como una nueva profesión, como un medio para ganarse la vida. Sí, porque los militares pues tampoco cobraban mucho, se dedicaban a traducir y a fundar periódicos allí por donde los destinaban. ¿Y qué les ocurría a los...? ¿Qué sabemos de la biblioteca de los clérigos, de la biblioteca de los conventos? ¿Estaban al día de la ilustración, de los avances o...? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, primero hay un gran problema que tenemos para estudiar el libro en Cali y es que apenas hay inventario. El número de inventarios que tenemos en los protocolos notariales es muy reducido. Por los pocos que tenemos, ¿qué es lo que sabemos? Pues realmente que hay clérigos al día, aquí más bien poquito. Aquí más bien poquito. Podemos encontrarnos, rara avis, no es algo habitual, con algunos clérigos que tienen libros en francés o incluso algunos que tienen libros en italiano. Es muy importante la biblioteca del obispo Vera, de 1816. Es una biblioteca de varios centenares de volúmenes, libros en inglés, libros en italiano, libros en francés, libros en latín, naturalmente, pero no hay apenas ningún representante, ningún representante de la ilustración. Se habla también de la biblioteca de Antonio de Antonio Trianes, un canónico de los años iniciales del siglo XIX, pero no conocemos realmente el contenido de su biblioteca. Por lo poco que... Además hay que partir de otra base. Hablamos de la ilustración y cuando hablamos de la ilustración creemos o pensamos que la ilustración es un todo homogéneo, pero es que la ilustración realmente es la etiqueta que le aplicamos a la cultura europea en el siglo XVIII. Y la cultura europea en el siglo XVIII es una cultura muy heterogénea, muy polimorfa. Entonces, dentro de la cultura europea del siglo XVIII, los clérigos aquí están relativamente bien informados y algunos de ellos de lo que se llama ilustración cristiana. Es decir, un pensamiento católico, sobre todo católico, no hay que perder de vista el término católico, un pensamiento católico relativamente abierto, relativamente avanzado y relativamente moderno. Pero eso culturalmente es lo más avanzado que podemos encontrar en los clérigos gaditanos del siglo XVIII. Un Voltaire, por ejemplo, no nos lo vamos a encontrar, un Montesquieu tampoco, un Rousseau tampoco y así sucesivamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y si nos vamos ya un poco a la época de la guerra de la independencia, de las cortes, Beatriz, ¿cómo cambia el mundo de los libros y de las imprentas? Bueno, el mundo del libro y de la imprenta, en Cádiz en concreto, cambia de manera sustancial con el inicio de la guerra de la independencia y fundamentalmente desde 1810 en adelante, cuando Cádiz se convierte en el lugar donde reside el gobierno legítimo de la nación. En ese momento, esas siete imprentas que había en la ciudad ya en el XVIII son totalmente insuficientes, no dan abasto a sacar al alumno esa avalancha de papeles que comienzan o que tratan de poner en circulación diversos editores, en el caso de los periódicos o escritores en general para folletos y demás. El número de imprentas incrementará durante toda la guerra de la independencia hasta 24. Para la creación de esta gran infraestructura fue preciso, en primer lugar, bueno, empezó sobre todo también por la venida de algunos impresores de zonas que han sido ocupadas, como es el caso de Sevilla, de donde viene Vicente Lema, o Agapito Fernández Figueroa, que se traslada desde Madrid a Cádiz para seguir ejerciendo como impresor en la ciudad. También se reforzará todo el sistema de imprentas mediante la compra de prensas a Londres, también a Lisboa, pero fundamentalmente de prensas a Londres y letrería para esas prensas. Esto es curioso porque al principio supone un problema. El comprar letrería en Londres implica que hay que encargar una letra específica a la ñ y pedir que no se manden tantas K y tantas H, porque no las necesitábamos. Y hay toda una serie de documentación en la que la imprenta real, que es de la que se conserva la información, establece toda una serie de peticiones para asegurar que llegan las letras suficientes para imprimir con la belleza y el rigor que requieren todos los papeles del Gobierno. Entonces estamos en un momento en el que se compra afuera, se va a Londres, se va a Lisboa a comprar prensas y letrería. Y se refuerza sustancialmente todo ese sistema, esa infraestructura de imprenta, donde también es necesario que lleguen operarios. Claro, no vale solo con las máquinas, sino también hace falta quien sepa manejar y sepa montar los caracteres para tirar los periódicos. Vendrán muchos de zonas ocupadas, de Valencia y de Madrid, se da noticia en los propios periódicos, a veces que han llegado operarios. Es muy curioso ver en los periódicos cómo durante 1810, hasta bien entrado 1811, los editores se quejan de que no pueden mantener la regularidad, de que no hay operarios suficientes, de que no hay talleres suficientes, de que los periódicos se retrasan. Y claro, para un folleto esto quizás es menos grave, pero en el caso de la prensa periódica es un género que requiere una infraestructura que desde luego tiene que ser fuerte como para poder mantener ese ritmo de edición diaria, semanal o el que estuviese establecido. Supone en definitiva la guerra de la independencia, una modernización de todo el sistema anterior de imprentas. Las librerías aumentan también, pasan de 22 a 28, pero sin duda el cambio más significativo se da en el mundo de la imprenta. Y Arturo, estamos hablando de una cultura que viene de fuera, aunque haya, como tú has dicho, una ilustración cristiana, y el referente sigue siendo Feijóo en el 18 y en el 19, es decir, todavía en la época de las Cortes se habla de Feijóo como uno de los ilustrados más abiertos, incluso para defender cuestiones políticas, porque estaba un poco al tanto de todo. ¿Cádiz estaba al día de Europa? ¿Cómo influía lo que se publicaba en Madrid o lo que se publicaba fuera de España? Bueno, aquí realmente nos encontramos con el problema de que tenemos algunos testimonios concretos y algunos testimonios singulares, ¿no? Pero como diría un refrán que ya se empleaba en el siglo XVIII, una golondrina no hace veneno. Entonces, ¿qué testimonios concretos podemos encontrar? Bueno, hace muchos años que sabemos aquí de la difusión de libros prohibidos, libros de vidos a la pluma, de Montesquieu, de Voltaire y de Rousseau, y de los esfuerzos, algunas veces infructuosos, por parte de la Inquisición gaditana para detener ese comercio de libros prohibidos. Hay otro autor también que está muy presente, muy presente en algunas bibliotecas particulares. Ese autor es Buffon, el conde de Buffon, que como comenté anteriormente, es el gran naturalista del siglo XVIII. En líneas generales, la historia natural se difunde mucho en la España del siglo XVIII, porque desde el punto de vista ideológico era muy inocente, en el sentido de que no implicaba ninguna crítica al orden político ni al orden social establecido. Es más, la historia natural era perfectamente compatible con el cristianismo por aquello de que estudiando los animalitos y estudiando las plantas glorificamos la obra de Dios y glorificamos todo lo que ha hecho en la creación. Luego, ¿qué más sabemos? Sabemos que Cádiz tenía un amplio, había aquí una amplia difusión de la prensa madrileña. Cada vez que vemos las listas de suscriptores de cualquier diario de Madrid, de cualquier diario de Madrid del siglo XVIII, que nos aparecen los suscriptores de provincia, veremos que a la cabeza siempre está Cádiz. Por detrás está Barcelona, por detrás está Sevilla, pero a una distancia muchas veces bastante grande con respecto a Cádiz. Y eso lo podemos ver en muchos otros sitios. Por ejemplo, a inicios del siglo XIX, los anales de historia natural, que se publica en relativo a este campo del conocimiento, tiene su lista de suscriptores y hay una parte muy importante de los suscriptores de provincia que están ubicados en Cádiz. Muchos libros que se traducen en el siglo XVIII o que se publican a inicios del siglo XIX y que tienen lista de suscriptores, nos daremos cuenta también que muchos de esos suscriptores viven también y residen en Cádiz. Es decir, yo creo que la cultura gaditana del siglo, más que del siglo XVIII, de ese tránsito tan poco conocido todavía, como es el reinado de Carlos IV, el reinado de Carlos IV parece que en lo político es nefasto, pero desde el punto de vista cultural es una época muy interesante. Aquí nos encontramos con un nivel muy importante de apertura de Cádiz hacia el mundo exterior. Sí, cabría recordar en ese caso que estamos hablando también de que por esa fecha, un poco antes de luego, se crea el Real Colegio de Cirugía de la Armada. Buena parte de los fondos que se compraron para el Real Colegio de Cirugía están ahora mismo en el fondo antiguo de la biblioteca de la Universidad de Cádiz. Así que yo les invito a que entren en la página web, a que se metan en el fondo antiguo y curiosen un poco para ver qué es lo que se publicaba y qué es lo que se leía en aquellos años. Están suscritos a periódicos como El Espíritu de los Mejores Diarios de la Europa y a otras muchas colecciones que dan una idea de los avanzados que estaban en estos momentos. Beatriz, estábamos hablando de cómo van surgiendo las imprentas, cómo los periódicos se publican cada vez más, pero no solamente periódicos, sino también folletos. Y llega un momento que parece que publicar es un negocio y que además sale un folleto que se llama Diarrea de las Imprentas. Sí, bueno, hay un folleto con un título muy escatológico, pero también muy significativo de lo que estaba sucediendo en Cádiz. Esa diarrea de las imprentas, por el doctor Pedro Recio de Tirte afuera, seudónimo bastante complejo, en el que se da cuenta de toda esa actividad editorial. Es un folleto de talante conservador, o Servil, utilizando la terminología liberal, que se dedica a criticar toda esa afluencia de papeles periódicos que avalan el cambio de sistema político y todas las novedades. Y que pinta precisamente en ese propio folleto, en la segunda entrega, dice que son muchos los que se han lanzado a editores como medio para ganarse la vida. Es un negocio ser editor de periódicos. En Cádiz además hay un caso muy significativo, es el de Pedro José Daza de Guzmán, que es el editor del redactor general, que era un empresario bodeguero con negocios de vinos en Sanlúcar de Barrameda y en Trebujena. Sus tierras fueron ocupadas por los franceses, y cuando esto le sucede, se decide, previamente actúa como coeditor en El Observador, en el diario Mercantil y en algún otro periódico. Y finalmente en 1811 se compra una imprenta en Londres y monta su propio taller de imprenta y su propio periódico, que será uno de los más destacados, evidenciando que eso era un negocio, que el periodismo se había convertido en un negocio. No siempre es rentable. Surgen muchísimos periódicos, 74 sobre 101, si sumamos los que no llegan a nacer, o los pseudo periódicos, pero evidentemente no todos se consolidan. Pero el que logra afianzar un periódico en El Panorama, desde luego, ha conseguido un negocio. Y eso anima mucho a convertirse en periodista y también en empresarios, en propietarios de imprenta, de imprenta como un negocio privado. Arturo, generalmente, has dicho antes que se conoce poco, efectivamente, el mundo del libro dentro del sector de la iglesia. Pero tú hablabas de, o me comentabas antes, cuando preparábamos esta tertulia, que sin embargo se conocen referencias como la de Biblioteca del Tesorero del Cabildo Catedralicio, o de algunos conventos. Yo recuerdo que hay noticias, por ejemplo, de que en América Humboldt se maravillaba de que entre los libros que hubiera en un convento de monjas pues se leyera Feijóo. ¿Qué se lia por aquí? ¿Qué sabemos de ese mundo? Bueno, la verdad es que las bibliotecas, lo que sabemos de las bibliotecas de los conventos de Cádiz son una serie de inventarios que se hacen en 1820 o 1830, poco antes de las respectivas desamortizaciones. Entonces, realmente, el volumen de libros que nos podemos encontrar ahí es relativamente reducido. No debe haber habido demasiadas compras en los últimos años porque son muy abundantes las referencias, libros estropeados, libros en mal estado. Hay que tener en cuenta que para los conventos, los 20 o 30 primeros años del siglo XIX, son malos desde el punto de vista económico y como son años malos, no se compran libros. Y luego lo que nos encontramos también es un perfil muy conservador desde el punto de vista ideológico. Muchos libros en latín, muchos libros de temáticas religiosas, muchos libros de temática espiritual y, naturalmente, muy poquito de temática ilustrada. Sabemos que algunos conventos ya, a finales del siglo XVIII, funcionan como bibliotecas públicas. De hecho, por ejemplo, creo recordar que fue el conde de Maule el que hace referencia, hace alusión, a cómo, si la memoria no me falla, el convento de San Agustín, el convento de San Francisco y alguno más, tenían abiertas sus bibliotecas conventuales, sus bibliotecas monásticas al público, para que cualquiera pudiera consultarla. Pero el mismo Maule nos dice que realmente tampoco es que entrara mucha gente ni tampoco es que se llenara la biblioteca de público. Es decir, yo creo que lo del comentario de Humboldt sobre el que las monjas leían a Feijó, es una referencia, por lo menos si tenemos en cuenta el caso gaditano, yo creo que es una referencia un tanto aislada. Lo poco que sabemos y lo poco que conocemos del panorama conventual en esta ciudad no permite afirmar eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y estábamos hablando de que la imprenta empieza a convertirse en un negocio y en la época de las Cortes, desde luego, como tú has comentado, pues ese negocio da dinero porque hay muchos aventureros, vamos a decirle así, que se meten a editores. Pero cuéntanos también un poco sobre esas tertulias, esos corrillos que había en torno a las librerías, a los puestos de papeles públicos. Hablamos de eso. Bueno, las imprentas y las librerías pueden parecer simplemente un negocio más, pero lo cierto es que en la época de las Cortes son también un punto clave en la sociabilidad de la ciudad. Es punto de encuentro, por un lado, del que acude a comprar el periódico. A veces se formaban verdaderas avalanchas de gente en los puestos de papeles públicos. El conciso pide en un momento dado que la gente vaya con monedas sueltas para que no se formen esas colas. Debemos suponer que en esas colas también se comentaban las noticias y se hablaba de lo que traía la prensa, de lo que contaba la prensa. Además de la lectura en caspés y demás, que ya se trató, fue tema de otras de estas tertulias. Dentro de las librerías, igualmente, ya también en el XVIII, la trascienda de la librería a veces se convierte en un punto de encuentro para los propios intelectuales, para los editores de periódicos y para otros ilustrados. Leandro Fernández de Moratín recoge en su diario cómo se reunía en la librería de pajares con otros sujetos de la manera tan breve que los recoge en sus diarios, a modo de apunte. Lo que nos da una idea de que allí existe una tertulia, allí existe un intercambio de ideas. Y es curioso cómo una vez que acaba la guerra de la independencia y se retorna al asortismo monárquico y se inician toda una serie de procesos contra periodistas, pero también contra impresores y libreros, se procesa precisamente a pajares por las reuniones que se producen en su librería. A la que acude Daza, a la que acude Lacroix, a la que acuden una serie de periodistas de la ciudad y debemos suponer que también quizás algún diputado, que en ese caso no se menciona, o alguno de los intelectuales que había en la ciudad. Por lo tanto, era un doble foco de sociabilidad. Por un lado, la del público general, que acude a comprar el periódico y comenta y habla, y por otro, la de quien va a la trascienda de la librería a hablar y a debatir. También habría orientaciones ideológicas dentro de las propias imprentas y de las librerías de la ciudad. No sé si... Bueno, pues claro, estamos hablando, y lo comentaba Arturo, que realmente cuando hablamos de la ilustración o hablamos de la cultura, tenemos que darnos cuenta de que es que en España el 80% o más, el 82%, casi llegando al 90%, eran analfabetos en esta época. La cultura que domina es la cultura religiosa, la cultura católica, que es la cultura del sermón, hasta el punto de que hubo periódicos, como el Semanario de Agricultura, que se destinaba a los párrocos, para que los párrocos en los pueblos leyeran todo aquello que técnicamente se había conocido y así lo pusieran en marcha. Entonces, bueno, cuéntanos un poco más sobre ese mundo que se podía conocer en los periódicos, Arturo. Vale. Bueno, primero voy a decir qué es lo que no se podía encontrar y luego veremos qué es lo que se podía. Lo que no vamos a encontrar en ningún periódico español del siglo XVIII son noticias de carácter político relativas a España. Hay periódicos españoles como el Mercurio de España, publicado en Madrid, donde encontramos noticias políticas de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de todos los países europeos más importantes. Pero de España lo único que nos vamos a encontrar es esta parte que corresponde al Boletín Oficial del Estado, autoridades y personal. Nombramientos, cargos, ascensos, medallas, condecoraciones, etc. No lo vamos a... Y viajes del Rey o ceremonias de la Corte. Pero no nos vamos a encontrar con ningún contenido de crítica política. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar muchas cosas. Nos podemos encontrar, por ejemplo, una temática muy poco estudiada, sobre todo por parte de los modernistas, como son los anuncios. En los anuncios nos podemos encontrar ventas, nos podemos encontrar alquileres, nos podemos encontrar referencias a niños perdidos. Sorprenderá la cantidad de niños que se podían perder en una gran ciudad como Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII. Nos podemos encontrar referencias también a animales perdidos. Y en el mismo Madrid, pues a lo mejor se perdía una oveja, una cabra, un caballo, un burro, porque hay que tener en cuenta que Madrid seguía siendo una ciudad muy rural y en medio de la calle podía haber ovejas y cabras y caballos y cerdos y todo este tipo de fauna. Nos podemos encontrar también dentro de esos anuncios a gente que no quiere viajar sola y que busca un compañero porque va a coger la diligencia desde Madrid hasta La Coruña. Es decir, esos anuncios son una fuente preciosa para el conocimiento de la vida cotidiana en el siglo XVIII. ¿Qué podemos encontrar también? Podemos encontrar también fábulas en muchos periódicos galitanos del siglo XVIII. La presencia de las fábulas con las típicas referencias animales pues son bastante habituales. Podemos encontrar también referencias a la historia natural como he dicho anteriormente. Quizás soy un poco insistente, pero la historia natural abunda mucho en la prensa del siglo XVIII porque es muy socorrida. Primero porque es barato. Es barato desde el punto de vista económico publicar noticias de historia natural. Basta con cogerse alguna traducción francesa fundamentalmente e insertar esas noticias en el periódico. Segundo, porque desde el punto de vista del lector se abren las puertas a lo exótico, a lo maravilloso, a lo lejano, a lo distante, a lo desconocido. Cuando leemos en la prensa de finales del XVIII una noticia sobre el canguro nos estamos imaginando un continente recién descubierto, recién explorado y prácticamente desconocido. Y la historia natural pues también como desde el punto de vista ideológico no molesta y es perfectamente compatible con los valores cristianos pues aparece mucho en la prensa de finales del XVIII. Podemos encontrar también referencias climatológicas, esto que vemos de que el sol sale a esta hora y se pone a la otra y las fases de la luna y el viento y la lluvia y tal y cual eso ya lo encontramos en la prensa de finales del siglo XVIII. Noticias de carácter económico, de carácter mercantil también la podemos encontrar pero esto es un poco variable ¿no? Porque hablamos de la prensa del siglo XVIII como un solo bloque y hay que partir de la base de que la prensa del siglo XVIII es muy diversa según los periódicos. No es lo mismo el semanario de agricultura y artes dirigido a los párrocos que el correo mercantil o con cualquier otro periódico ¿no? Estamos hablando de perfiles muy distintos pero que ya sería quizás un poco largo el comentario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para ir terminando Beatriz, ¿cómo era? Porque estamos hablando del periodismo del XVIII que era mucho un periodismo de copia y pega eso no se ha inventado ahora nada nuevo pero ¿cómo era? ¿Cómo se enfrentaba al periodismo ya en la época de las cortes? ¿no? ¿Cómo hacían por ejemplo la redacción del redactor general? ¿Cómo lo hacían? Bien, bueno, en la composición de un periódico va a depender también la periodicidad que tenga ¿no? En el caso de los diarios debemos suponer que existe detrás un equipo de redacción y que se establece en una serie de secciones fijas en las que cada persona que forma parte de la redacción se encarga de un determinado cometido ¿no? En el caso del redactor a Dafa lo acompañan al Faibar Fernández de los Senteros a Garciurieta y otros varios hombres mozos encargados de recoger las noticias ¿no? de los comercios gaditanos para publicarlas en el periódico de ir a la capitanía del puerto para obtener la información y después cada uno pues se encarga de una sección se establecen una serie de horarios ¿no? para la entrega de los materiales el resumen de los impresos del día tenía que estar a las 11 de la mañana si había correo o paquete inglés se recibía evidentemente los periódicos de fuera se reunían todos para decidir qué noticias se publicaban cuando se recibían los artículos comunicados igualmente quedaban una hora antes para decidir qué se publicaba y qué no se establecía la corrección de pruebas todo para que a las 3 de la tarde el periódico estuviese más o menos montado y hubiese espacio para corregir pruebas y que saliese al día siguiente para poner todas esas maquinarias en marcha eso en el caso de los diarios que es lo más complejo para editar necesita una infraestructura muy fuerte se establece por ejemplo en el caso del redactor que haya siempre trabajo adelantado para dos días que las secciones de variedades digamos de relleno un poco estén preparadas dos días antes por si hay algún inconveniente que ya tengan materiales ese sería un poco ese mundo ese mundo de imprentas y librerías que transcurre sobre todo en la calle Ancha San Francisco Rosario Plaza de San Agustín es donde se concentra ese epicentro de la producción y de esa batalla política que se está dando también de la mano de la prensa pero a nosotros lo que nos importa es que existía la posibilidad de encontrar en esta ciudad en los años finales del siglo XVIII a individuos que acumularon una inmensa cantidad de libros estas personas suelen tener un perfil bastante común en primer lugar muchos de ellos han viajado por el extranjero y muchos de esos libros los han comprado en el extranjero son personas también que suelen conocer que suelen dominar idiomas algunos de ellos según el caso conoce el italiano conoce el francés conoce en inglés son individuos naturalmente con una buena posición económica con una buena capacidad económica si no, no podrían comprar libros el libro sigue siendo bastante caro en el siglo XVIII y son personas que utilizan su biblioteca como un factor de ostentación personal nos daremos cuenta que los libros de bolsillos son relativamente poco numerosos y que abundan los tomos grandes en folio con una encuadernación lujosa con lo cual el factor de ostentación el factor de coleccionista el factor de acumulación juega un papel importante aquí probablemente el ejemplo no más significativo probablemente pero lo traigo a colación porque ha sido muy bien estudiado es el ejemplo de Sebastián Martínez muy conocido muy conocido por el famoso retrato que le hizo Goya a finales del siglo XVIII bueno este hombre y miro y miro el dato este hombre tenía un total de 844 títulos distintos estamos hablando de los años finales del siglo XVIII títulos en francés y en italiano había una buena representación de libros en lengua en otros idiomas muy pocos títulos en latín es normal ya la cultura del siglo XVIII ya se ha alejado por completo de la lengua de la lengua latina títulos muchos de ellos relacionados con sus intereses particulares este hombre tenía una gran pasión artística era un gran coleccionista artístico y entonces en esa biblioteca nos vamos a encontrar una representación muy importante de las bellas artes también nos vamos a encontrar muchos libros de geografía muchos libros de viajes hay que partir de la base de que otro género literario que en el siglo XVIII toma un auge extraordinario son los libros de viaje y esos libros de viaje los encontraremos muy bien representados en la biblioteca de Sebastián Martínez una representación importante también de la literatura ciencias naturales Bufón por ejemplo pero no solamente Bufón también nos vamos a encontrar a Montesquieu también nos vamos a encontrar a la enciclopedia la pregunta que nos podemos hacer todo el mundo en Cádiz tenía una biblioteca como la de Sebastián Martínez eran habituales esas grandes bibliotecas no lo sabemos pero lo cierto es que esa posibilidad existía en el Cádiz fin y 18 en el tránsito del 18 al 19 e individuos como Sebastián Martínez supieron y pudieron utilizarla muy bien muchas gracias y para terminar Beatriz luego hay que señalar el cambio hemos dicho que hacia 1811 hay problemas de infraestructura con las imprentas y librerías pero que ya en el año en que se proclama la constitución pues digamos que esos problemas han ido susanándose más o menos luego llega Fernando VII y esto evidentemente cambia notablemente todas esas discusiones ideológicas todos esos partidismos todas esas oposiciones entre los serviles y los liberales se notan ¿no? a partir de 1814 bueno con la llegada de Fernando VII pues todo salta por los aires ¿no? como sabemos nuestra ilusión constitucional esta libertad de expresión se acaba los periodistas sufren grandes persecuciones y en esas persecuciones es curioso ver como las rivalidades que existieron previamente cuando su negocio era a veces el de la imprenta salen a la luz ¿no? vemos a Vicente Lema delatando a muchísimos de los liberales a Requena denunciando a Daza porque Daza le robó sus operarios de imprenta son ideológicamente diferentes también Daza es liberal y Requena publicaba fundamentalmente periódicos conservadores pero aprovecha la situación para en una suerte de vendetta ¿no? pues eso aprovechar para desearle lo peor ¿no? y jugarle una una mala pasada ¿no? por aquello que le hizo por robarle a sus operarios de imprenta ¿no? la salta ¿no? se ve muy muy bien como bueno ya no está el negocio el negocio del libro mucho pues tienen que salir ¿no? de España como sucede con muchos de los periodistas porque son perseguidos juzgados y gracias precisamente a esos juicios ¿no? que para ellos fue una desgracia pero para los que nos dedicamos a esto es una suerte porque con el rigor que caracteriza a bueno al aparato represor ¿no? de Fernando VII gracias a eso gracias a eso tenemos muchísimos detalles de seudónimos de quienes son los editores del periódico con quien se casaron si tuvieron descendencia todo ¿no? una radiografía completa en el caso de los que se han conservado de esos hombres de letras de la guerra de la independencia que ya tendrán que esperar en muchos casos al trianio liberal los que sobreviven algunos mueren en la cárcel para volver a ejercer ¿no? ese carpetazo y nada y todo el mundo a correr bueno pues muchas gracias y si tienen ahora alguna pregunta en el público alguna curiosidad pásale Fernando un momentito un momentito que es que si no perdón digo que hay un alentano ilustre que también era cura y de esa época muy ilustrado que legó muchos libros a la humanidad y era un gran biólogo y sobre todo botánico se trata de José Celestino Muti bueno yo no he hecho ninguna referencia a la figura de Celestino Muti que evidentemente es muy importante lo que pasa es que Celestino Muti se va de España en un cierto momento y ya prácticamente toda su trayectoria cultural y toda su trayectoria investigadora la realiza fuera de España concretamente en el virreinato de Nueva Granada evidentemente en Colombia en Colombia Celestino Muti está considerado todo un héroe nacional está considerado uno de los grandes referentes culturales que ha tenido el país a lo largo de toda su historia pero lamentablemente para nosotros aquí Celestino Muti en Cádiz pues prácticamente lo que hizo fue nacer pasar los primeros años de su vida pero ya el resto de su trayectoria vital nos lo vamos a encontrar en Madrid y sobre todo nos lo vamos a encontrar en el mundo colonial de ahí que no hayamos hecho que no hayamos realizado ninguna referencia a su actuación Bueno pues muchas gracias Arturo y Beatriz y damos paso a la tertulia a la tertulia no perdón al teatro una rebequita una rebequita un algo más que una rebequita 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No es de buen tono hablar de política ni de religión! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Buenas tardes! ¿Cómo podrán comprobar los espectadores? Estamos en un marco incomparable donde un día glorioso se reunió las Cortes Constituyentes para... ¡Para nada! ¡Un montón de subversivos jacobinos que adoraban a Voltaire! ¡Ya empezó a remuner la tartufa! ¡Negra, no te vaya de la lengua! ¡Por favor, con postura! ¡Casquibana! ¡Chusma! ¡Indina! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Disculpen! Bueno, este... Esto es un cuadro de costumbres de lo más granado de la sociedad gaditana. Estamos intentando mostrarles el ambiente festivo de una tertulia. Pero como ven, en esta no se divierten. Será porque intentamos mezclar el agua con el aceite. Señores, dejen la discusión y comiencen a merendar. La prensa de hoy habla sobre el estreno del Sí de las Niñas, del ilustre dramaturgo Don Leandro de Moratín. Europeísta, afrancesado. Pero es que nadie recuerda ya a Don Ramón de la Cruz o a Don Juan Ignacio González del Castillo sin ir más lejos. ¿Y si se hace una partidita? ¿A la brica o al cinquillo? ¡Pardiez! Que no estamos en ningún café ni en ninguna tabernucha. ¿Rejamos un rosario? Tampoco se pase, no es necesario. Bueno, ahora como están los nervios más calmados, pasemos a la presentación que con tanta grisca se habría olvidado. Y en este extremo tenemos a Celio, el pelo del joven anillado. Es el calecero de la plaza de San Juan de Dios. Garboso y implantado al mozo. La que se abanica es la marquesa. Le aprieta un poco el corsé, por eso se le ve tan pieza. El del monóculo es el varón. Más que nada relumbrón. Y en el otro extremo está la guapa, churrera de toda la vida en el mercado. Es la que empezó el acercado. Estos son los cuatro palos de la baraja. El resto de la población está haciendo guardia en las murallas. Porque, como sabrán, estamos en alerta roja. A continuación, menazo. Y, señores, aquí le dejo la prensa. Muchísimas gracias. ¿Merendamos? Nos han traído un estupendo café de Manila. O, si lo prefiere, un chocolate con unos roscos traídos del convento. Ellos no comen. Son laicos. Gracias, muchas gracias. Y, a propósito, la tertulia de hoy versará sobre un tema clásico. Las tres gracias. ¿Armorzá, come y cena? ¿Qué ocurrencia? Es usted una eminencia. No le ría la gracia. No ve que le va la marcha. Sabiduría popular. ¿Me está llamando Libresca? No, señora marquesa. ¿Oh? ¿Merendamos? Qué graciosa. Es usted tan espontánea, tan fresca, tan lozana, tan, tan, tan... ¡Las seis! ¡Hora de merenda! Antes solo teníamos a Chicoria. Ahora tomamos de todo. ¿Cómo va más allá de menos la guerra. ¿No hablará usted en serio? Ya está bien de gracias. Hablemos de teatro. Calderón de la Barca encarna el verdadero espíritu del pueblo, el Polhais de la Nación. ¿Sí o no? ¿Yo? ¿Pafé? ¿Y usted? Chocolate para mojar. Esas tetitas de monja se deshacen en la boca, señora marquesa. Se lupará el carro o me saco la navaja de la liga y al que se ponga por delante le abro la barriga. Tú me conoces del barrio y sabes que me llevo el primero por delante. Yo quiero ser el primero. Me lo pido. Con usted yo a muerte. Tú, Nantón. Bribón. Ay, volvamos a Calderón. Quiero exponer una tesis y espero que no haya toses. Señora marquesa, la esfera intelectual no está hecha para las mujeres. El amor, los sentimientos y otras cosas sí, ¿verdad, guapa? Se le van a enfriar los churros. Además, ¿por qué son desgraciadas todas las mujeres sabias? ¿Por qué se las detestan? ¡A usted la han detecado! ¿O tienen alguna deficiencia física o mental cuando no las dos cosas? ¿Habla usted de mi cojera? No lo decía por usted, señora. ¿Lo dice usted por mí? Por usted diría yo cualquier cosa. ¡Derechos de la mujer! ¡Bah! Otro invento francés. ¿Cómo la guillotina? ¡Ay, esta conversación! ¡Esta conversación es de besugos! Por favor, volvamos a la prensa. ¿O prefieren bailar los señores? ¿Bailamos un minuet? Mejor una zambra. Algo más relajado. Una contradanza. Yo prefiero un olé. Maja, ¿no conoce usted ninguna tonadilla? He dicho algo así. Guapa que te conozco. ¡Selu, calla, que se me va la letrilla! Guacamayos y las chubinos, dijo de pronto un perejí. En las terturias liberales se forman grandes camorras. Pero en las de Doña Frasquita se sirven grandes las porras. ¡Oh! ¡Márcebalate con rutaco! ¡Ale, por favor! ¡Uy, eso usted! ¡Un poco grosera! ¡Romancesca! Anda, guapa, báilate algo. Sí, hermano, ¿baila conmigo? Lo siento, yo para mover el esqueleto soy un poco cartesiano. ¡Selu, cántame un sorongo que empieza el bailongo! ¡El sorongo y viripiri, el sorongo boroboro! ¡El sorongo y viripiri me gusta a mí! ¡El sorongo y viripiri! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, menos mal! ¡No, no griten, no griten! ¡No, no gritamos porque griten! ¡Que la guardia está durmiendo! ¡Eh, eh, disculpen! ¡Esto no lo podemos controlar! ¡Eh, no sabemos cuántas van a tirar! ¡Y si van a explotar o no, que esa es otra! ¡Ah, su, su, su! ¡Eh, eh, así que, señoras y caballeros! ¡Eh, esta te pude aquí la clausurada! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, hasta nueva orden! ¡Ah! ¡Nos vemos después del verano! ¡No sin pedir disculpas antes al público respetable por las faltas cometidas! ¡Disculpen ustedes! ¡Nos vamos! ¡Son casi las siete! ¡Nos gustaría quedarnos, pero...! ¡Cosas del Sainete! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!